Una familia unida, que lo tiene todo. Papi, antes de soplar las suelas tienes que pedir tres deseos. ¿Y qué puedo pedir si ya tengo cuatro deseos cumplidos? ¿Cuál es? Tres hermosas princesas y una maravillosa reina. Pero cuando una hija desaparece... Papá, no te preocupes, te juro que no nos pasa nada. Él nunca imaginó... Papá, feliz cumpleaños. ...que complacer a su hija... Te amo, princesa. ...significaría perderla. Elisa no está, Mariano. Nuestra Elisa no está. Una pesadilla... ¡Feliza! ...que nadie quiere vivir. ¡Feliza! Porque cuando un hijo desaparece... ¿Cómo es posible que ustedes tres la hayan dejado sola? No puedo creer dónde está mi hija, ¿dónde está Elisa? Porque nadie puede desaparecer sin dejar rastros. ¿Algún lugar en especial que frecuente? Es que no se da cuenta, comisario. Le estoy diciendo que alguien se la llevó. Sea quien sea, lo va a pagar muy caro. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu prima? No, no me acuerdo muy bien. Se puede descubrir mucho más de lo que se quiere saber. ¿Estabas con Elisa? Con Elisa, no. Quizás descifrar el misterio sea más difícil de lo que parece. Llegamos los cuatro juntos y después no la vi más. ¿Quién la vio por última vez? No me hables, no te quiero escuchar. ¡Dana, cálmate, por favor! No me voy a calmar, no me quiero calmar. ¿Por qué no pensaste bien lo que hiciste? ¡Por Dios, Dana! ¿Me estás culpando de la desaparición de Elisa? Porque a cualquiera le puede pasar. ¿Dónde está Elisa? Dónde también, que usted la va a buscar y la va a encontrar. Se lo prometo.